¿Cómo están ustedes? Aquí me encuentro en Punta Cana en este tremendo proyecto Crisfer con apartamentos de 1, 2, 3 habitaciones y también vías de 2 y 3 niveles. Ya tú sabes, puedes reservar tu villa con tan solo 500 dólares y va a tener un muy buen plan de pago. Aquí en Punta Cana, ya tú sabes, mis números están ahí en pantalla. Llámame para que reserves tu apartamento, tu villa en este tremendo proyecto aquí en Crisfer, Punta Cana. Un excelente lugar para vivir con todas las comodidades y amenidades que tú necesitarías, tú sabes, espera, tu llamada. Ahí están mis números más abajo.